Amelie Dios las envió para alegrar nuestra vida y no para heredarse el alma Mis amas de retorno y la madre tierra Embrujaste mi alma morena de amor Bailando esta talla Bailando esta talla hermosa morena Tu dice tu quiere ¡Bueva, prueba, prueba! ¡Bueva, prueba, prueba! ¡Bueva, prueba, prueba, prueba! ¡Bueva, prueba, prueba, prueba! ¡Sí, señor! ¡Bueva, redo, prueba, prueba! ¡Bueva, redo, prueba! ¡Gracias! 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 Buenos días, molestos vamores! ¡Gracias! 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 Tranquilic Southチャンネル ¡Gracias! ¡Gracias! PuesP ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video